¡Aplausos! ¿Te lo has puesto? No, porque no enfocas. Difícil saber que enfocaste, hago el foco al fondo. Es que es un parito en medio y tienes que conectarlo. No, pero era él. Nada más. ¿Como has visto así? ¿Como has visto así? Ahora voy. Yo creo que no se enfoca, pero hago las piernas hacia la altura. Es que no se enfoca. No se enfoca. ¿Como has visto así? ¡Como has visto así! Claro, es que el resto está en el mercado. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!